Hola amigos, nos encontramos nuevamente en otro vídeo, hoy les traigo 72 juegos de NES en solo una pk, que solo viene pesando 2 megas, una super excusa para descargárselo, además aquí su dios de turno Eder y Maguey siempre se los traigo con los celdas y macortador, clique por eso. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!